Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalline vamos a empezar un juego que se llama YouTuber Live Lo acabo de empezar, así que nada, voy a empezar a grabar los juegos Entonces, me estaba enseñando un tutorial que... Esto ya es algo que yo ya más o menos tengo un conocimiento mínimo Entonces, acá hay que elegir... Entonces, ahí le dimos en el clavo porque nos salió más 2 Presión de felicidad Y también le dimos 2 Tenemos que hacer un logro, ¿qué sería por ahí con el video? Y aquí... Tenemos que editar en base a esto, chicos Tenemos que achuntarle a esto Para que el video sea... Bien recibido Es como les digo, ya tengo un conocimiento más o menos porque igual he leído bastante sobre el juego Y me gustaría como mostrárselo y jugarlo Y eso es ahí, más que todo tenemos que esperar Tenemos que esperar... Ehm... A que... Se suba el video si se dan cuenta que acá sale Empire Planet 2 y se está subiendo O se está renderizando Y acá se está subiendo Mis suscriptores, mis visitas Ehm... Que en realidad es re poco Si quieres verlo he preparado hasta aquí Entonces... Entonces esto aquí te compras porque me están obligando a hacerlo Entonces acá también puedo dar comentarios Entonces... Puedo comprar y tomar toda la nota Entonces... Ya saltándonos un poco el tutorial Ya podemos empezar a grabar y hacer nuestra propia vida de youtuber Que... Igual para hacer nuestro primer video a 14 suscriptores es muchísimo O sea... En la vida real no... No va a suceder eso nunca Lo más probable Es muy difícil Y... Vamos a revisar... Un poco los esquemas que tenemos Me siguen dando cartas Que son cartas cuando uno va desbloqueando Entonces aquí tenemos estas... Estas líneas que son... Yo supongo que el trabajo que hemos hecho en el colegio Ehm... Y voy a irme a estudiar Supongo que es la preparación, ¿eh? Supongo, supongo que es la preparación No estoy tan seguro pero... Vamos a ver qué es lo que hace O sea... Realmente... Si estudiamos y volvemos Y vemos la fecha Y ya tenemos uno O sea... Una asistencia son... Uno, dos, tres, cuatro... Son cinco asistencias que tengo que tener Para poder... Ehm... Pasar al examen Entonces vamos a hacer otra asistencia Y... Mi idea personal por lo menos es agotar lo mayor posible Los juegos con respecto a la alza o a la baja de... 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 ¿Cómo se llama esto? De visitas por ejemplo este video me ha dado 281 visitas Que es muchísimo para mi por lo menos Y 64 grades Eh... Y 62 centavos Que... Bueno... No es nada Entonces supongo que me lo va a marcar ya Ok... No me subió si se dan cuenta fui tres veces Y aún así no he hecho nada Así que voy a ver... Si es que puedo reutilizar este juego Pero está en baja Aquí sale en baja Si se dan cuenta Entonces voy a... A comprar un juego Ehm... Y con ese vamos a... A tratar de... Aquí venden computadores Así que no me sirve ir de compra Vamos a ir acá Y vamos a intentar gastar lo menos posible Con un juego que no sea tan caro Ehm... Por ejemplo... League of Gigantes Que podría ser League of Legends Si no... No quiero darle información a nada Pero lo más probable es que sea ese Entrar Y... Vamos a grabar... Otro juego Y tratar de mantenernos con la plata en alto En serio Porque... Ah... Ok... No ha llegado el juego todavía Supongo que nos va a llegar al cuarto O sea aquí Porque no tenemos mayor... Movilidad Acá... No sé... Acá tenemos... Ya habido el juego Como les digo ya tengo un conocimiento... Previo Y ahí viene mi mamá Ehm... Ehm... Yo tengo otra interacción... O sea... Mayor... Comimos... Y... Voy a inmediatamente ponerme a grabar... Otro juego... Ehm... Lo vemos que aún falta... Muchísimo... Por decirlo así... Ehm... Entonces... Vamos a poner el comienzo... No soy muy bueno escribiendo... Así que... Esperen lo peor de mí... En eso... Jajaja... Pero da lo mismo... Ehm... Y vamos a intentar grabar otro y que salga bien... Resumen de la partida... Ehm... Mirar... Si tiene comentarios graciosos... Comentario encantador... Vamos a ver comentarios... No... Hemos fallado si se dieron cuenta... Partida épica... Ya no tenemos ningún punto que entregar... Así que este video va a ser una puta mierda... Pfff... Disculpen la expresión... Pero... Creo que va a ser mal... Entonces... Parece que... No fue tan... Tan mal como pensé... Lo voy a subir igual... Porque al final... Supongo que... La verdad... Ganar algo... Va a ser dentro de lo normal... O sea... Voy a ir a estudiar... Necesito conseguir dinero... Me gustaría tener... Eh... Dinero extra igual... Y esto es como los Sims... Ah... Muy parecido a los Sims... Son... Cuatro horas... Y creo que va a ser como el lugar... El... El tiempo de trabajo... Entonces... Le pude dar varias actividades... Al personaje... Inmediatamente... No necesito... Hacer nada más... Tarea completa... Entonces... Vamos a ver nuestros estudios... Eh... Pero por lo que veo... No ha aumentado... O sea... Acá... Seguimos aumentando las visiones... Y los suscriptores... Pero no ha aumentado el estudio... O sea... 31... Enero... Febrero... Falta todavía muchísimo... Y... Hemos llegado... Eh... El... Viene... A visitarme... Que no sé quién será... La verdad... Hola chav... ¿Quieres hacer un video de videojuego? ¿Por qué no? Eh... Quiere que le haga un video... Así que se lo voy a hacer... Y... Me ha regalado... Un jueguito... Entonces... Voy a... Ya tengo... 110 dólares... Voy a comer... Voy a... Aparte de comer... Grabar su video... Después... Y tengo... ¡Ja! Battle and Funpair... Esto yo creo que es... El juego que quiero grabar... Porque no lo compré yo... Así que lo... Agrabaré... Y me he dado cuenta que sí... Como... Aumenta mi capacidad de puntos... Así que... Voy a dormir... Y... Probablemente aumente... Sí... Aumentó... Entonces... Si estoy... Eh... Descansado... Tengo más puntos y habilidades... Así que... Es bueno... Mejor crear un video... Cuando tenemos todo... Entonces... Supongo que le voy a poner... No sé... Veamos... Entonces... Ese es un... Objetivo... Veamos qué nos pasa... Tiempo de descuento... Para empezar partida... Mira... Asesina... Comentario encantador... Veamos... ¡No! Fallé... Eh... Resumo de repartir... Tención... Felicidad... Fallé... Nuevamente... Fallé... Y... Le di... En el... Ollo... Fallé eternamente... Así que... Es un fail eterno... Así que... Da lo mismo... Cual ponga adelante... Cual ponga atrás... Si se dan cuenta... Tienen cubículos... Cositas... El cuadro... Así que... Eso lo va a ser... Bueno... No tan bueno... La verdad... Felicidad... He subido a nivel 2... Al subir a nivel... Consiguerás... Nuevas... Bombillas... Habilidad de clip... Múltiples... Tienen... Entonces... Consigues cartas... Que eso es... Lo que te ayuda... A... 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 Supongo que... A... Hacer mejores videos... Eh... Pongámoslo de esa forma... Voy a estudiar... Nuevamente... Voy a esperarme un rato... Y voy a trabajar... Voy a trabajar... Cuatro horas igual... Y yo conseguí... Veinte dólares... Y me estoy tratando... De ahorrar la plata... La verdad... Estoy tratando... De ahorrar la plata... Tengo... Muy buenos comentarios... Y también malos... Porque siempre van a ver... Gente que... Que no le gusten... Parece que soy... Por cierto... Sabes que... En... En... Una semana... Hay un congreso de gaming... Muy importante... Hay un congreso de gaming... Ahí... Podrías conocer... Y... Y... Podrías conocer... Y... Y... Entonces... Me ha dado... Y me ha dicho... Que necesito... O sea... Me está invitando... En realidad... A un... A una convención... Así que... Voy a comprar la entrada... De inmediato... Y se dieron cuenta... Que... Al... Ahorrar plata... Pude... Eh... Comprar la entrada... Ah... Ok... Y acá sale el nivel... O sea... Le haces clic... Y... El nivel del examen... O sea... No estamos tan mal... Asistencia... Al congreso... Y ese es el... Número... El día 10 de... El día... ¿Cuánto es? ¿Qué día? El 10 de febrero... Estamos... A 13 de enero... Aún falta mucho... Eh... Voy a comer... Luego voy a ir a estudiar... Entonces... Ya pagué mi entrada... Eso es genial... Voy a seguir juntando dinero... Obviamente... Porque quiero juntar... Y... Mantenerme... Al tope... Con esto... Y... Yo tengo... Si se dan cuenta... No me había dado cuenta... Pero tengo... 4 mil visitas... Y mis 300 suscriptores... Es mucho... Y me tengo que ir a estudiar... Así que... Mi mamá va a tener que esperar... Eh... Yo creo que aparte de eso... Voy a trabajar... Por... Por lo menos... 20 dólares... Muy bien... Acabas de ganar un punto de talento... Cada vez que subas un nivel impar... Conseguirás un punto... Que puedes invertir en mejora... Y descubrir unos tipos de videos... Ok... Entonces... He subido esto... Y esto me dice... Eh... Graba este juego... Y esto me dice... Qué cosa... Los géneros... Patrofone... La verdad... No me conviene hacer... Una mejora de juegos... Que acaban de salir... Al mercado... Porque no tengo el dinero suficiente... Para poder... Comprar... Ese juego... Claro... Creo que no... No me gastaría todo ese dinero en eso... Por lo menos... Deciriría aguantarme un poco... Y... Mmm... Je... 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 Entonces me han estudiado muy bien... Ok... No... No... Quiero ir... Escoger un juego... Y vamos a ver... Ehm... Entonces... Voy a volver a grabar esto... La verdad que no... No tengo... Problema alguno... Lo que sí me gustaría elegir bien, no eligió bien, en serio que no eligió bien, el juego está cargando saludos con la mano, ok ahí la chunte en algo positivo, subes de nivel comentario cantando, comentario de otro tema, mirada de asesina, comentario cantando, mirada de asesina Bien, escenas de presentación del juego, comentario cantando, comentario de otro tema, comentario de otro tema Bien, esta vez sí la chunte a todos y eso fue muy bueno la verdad Entonces, supongo que podría poner esos, ah no, igual es impar, si se dan cuenta solo va encajar uno Ni siquiera va encajar, o sea, que tendría que hacer así, pero bueno, aún no entiendo mucho eso Pero es un récord en varias cosas, así que supongo que es bueno Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben Suscríbanse al canal, déjenme like, visiten mi blog y los veo en un nuevo episodio de YouTube Live, cuídense